Sí, gracias, aprovechando este prestigioso medio. Pues sí, a días luchamos con esto de lo que son bagancias de animales y los propietarios pues no quieren acatar las órdenes y pues hoy los informaron, pues el policía municipal, porque yo no me encontraba en la mañana en la oficina, de que un semoviente pues entró allí a lo que es una pulpería, algo que ya no puede estar pasando esto. Y al señor Ezeo y a días le mandamos ordenanzas municipales y no, pues le hemos ayudado, pero sí, yo creo que a partir de esta fecha vamos a tener que cumplir lo que dice la ley, hacer lo que son las subastas que están permitidas por la ley. Esto es muy importante, Goyito, sabemos que es el ornato del pueblo, por ende pues tenemos que cuidarlo todo y aquí no es, este daño no es al alcalde que se lo hace, sino es el mismo pueblo y esto es conciencia para los dueños de los animales. Es correcto, es correcto. Ahorita pues hacerle conciencia a los dueños de los animales, pues que Jocón no es del alcalde, no es de la corporación, Jocón es de todos. Entonces tenemos que poner de nuestra parte para que Jocón se vea bonito porque lo merecemos pues, mantenerlos en orden y que los animales estén en sus lugares respectivos. ¿Cómo están con los encierros de los animales, con las multas? ¿Ya han capturado algunos? Sí, sí hemos capturado algunos animales, pero ahorita el más problema en sí, lo voy a decir públicamente, son los animales del señor Aníbal Reyes que son los que más problemas están dando ahorita. Yo hice al otro día con el encargado del tren de aseo y yo le hice saber de que a partir de esa fecha si seguía molestando a animales, los encerraban iban a ser subastados. ¿Han mandado alguna ordenanza sobre esto? Sí, sí se la hemos mandado. También Goyito, ¿cómo están con esos permisos de guías de ganado, permisos para armas, para motosierras? ¿Cómo va toda la función de lo que es justicia municipal? Es correcto, lo que es matrícula de armas, pues sabemos que han sido matriculadas, traen el permiso de la arma, todo lo que son los papeles en regla y traen el permiso anterior y así mismo se les está dando. Y los permisos de motosierras igual, le pedimos su factura, donde viene legalizado todo y si no trae sus papeles, pues no estamos dando matrícula de motosierras. ¿Algo más que nos puede informar Goyito para el noticiero del pueblo? No, pues aquí nuevamente para terminar esto, que seamos todos parte de lo que es el control de la vagancia de estos animales y que alguien esté escuchando, un familiar de otro, pues que le diga, pues que a partir de vamos a aplicar la ley, porque ya no podemos, hemos ayudado de forma, ¿cómo le quiero decir?, de conciencia a las personas en no sacrificarle a sus animales, pero miramos que la gente como que está violentando la ley, está jugando, cree que nosotros no lo hacemos, porque no sabemos que no podemos, pero a partir de hoy sí, que ya va a ser de su conocimiento, que a partir de esta fecha, si no encierra, si le encerramos a su animal, la ley dice que por cinco días y no aparece dueño legítimo, la corporación lo puede subastar. ¿Subasta total? Subasta total y tres veces, primera vez 100 lempiras, segunda vez 200, tercera vez 500 y la cuarta vez de encierro de animales subastados. Últica. ¿��art de allí? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Suscríbete!